hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal entusiasta de relojes hoy vamos a hacer un nuevo tutorial aquí me ha pasado en el reloj wenger que nos hemos quedado sin pila esto es muy habitual que justo se produzca más o menos antes del cambio de fecha ahí veis que sería como medianoche estaba intentando de cambiar la fecha sería como el momento ya que la batería ya no tendría más tensión para mover el movimiento ahí requiere algo más de esfuerzo el mecanismo para cambiar la fecha y una vamos a efectuar el cambio de batería primero vamos a ver si es una batería de las que yo tengo la tengo que pedir y continuamos el vídeo en otro momento tapa roscada fácilmente el wenger que ya os mostré en una revisión uno de los primeros relojes que analizamos aquí en el canal con ese con esa tapa de seis puntos de anclaje fácil de abrir con unas herramientas ahora vamos a hablar de ello y bueno muy importante siempre utilizar baterías de calidad de marcas reconocidas por supuesto yo tengo aquí esta es la única barta que en la única pila que yo que yo tengo como os digo la v 377 de barta que sería equivalente a una sr66 o sr626 sw o ag4 en fin como os digo no hay mucha información sobre los bengar qué movimiento usan de paso vamos a aprovechar también para ver el mecanismo cuánto de suizo hay en bengar qué calidad tenemos aquí dentro no hay mucha información en internet acerca de esto vamos a ver las entrañas la pila que tiene el movimiento etcétera esto lo voy a utilizar un plástico va a hacer la función es el transparente de mirar y al abrirlo que no rayemos la tapa esto es algo opcional ya depende de los meticulosos que seáis con el trabajo una cosa que yo recomiendo mucho aprovecho también para decir es tener una cajita un bolso de herramientas básicas amazon ebay aliexpress 10 12 euros no vamos a necesitar mucho más las herramientas básicas para abrir tapas de relojes a presión para abrir tapas roscadas para sujetar el reloj para cambiar los los eslabones finales los los eslabones del reloj es decir lo más básico que podemos hacer en casa sin sin complicaciones pues yo recomiendo no utilizar herramientas como alicates destornilladores etcétera para cosas más brutas al fin y al cabo si tenemos una colección de relojes 10 12 euros con un par con una sola visita al relojero ya habríamos amortizado esto y lo tenemos para siempre así que como digo aquí voy a utilizar estas dos herramientas para sujetar la caja del reloj y bueno ya os digo que no es no es la mejor calidad este set estos sets de bajo costo pero como os digo nos van a hacer el apaño a los aficionados para tareas muy básicas cambiar pilas extensibles etcétera eslabones finales simplemente aquí lo pondríamos y lo ajustamos para que no se mueva lo siguiente como os digo ajustar aquí de esta herramienta que podemos ajustar la distancia entre estos dos puntos y la altura de forma que formemos un triángulo de estos de esta apertura de seis puntos que consigamos tres en los que no no se mueva como os digo ya para ser más profesionales un plastiquito encima para no rayar aquí nada no cargarse nada que es muy fácil rayar la tapa trasera de acero y como os digo vamos a ajustar bueno quizás primero para ajustarlo sin el plástico justo la distancia que hay entre esos puntos y punto inferior había que girar esto de esta forma hasta llegar ahí ahí estaría girando bien ponemos el plástico encima y vamos a girar en sentido antihorario a ver si ahí ya podemos efectivamente bueno vamos a echarle un ojo al interior del wenger ahí va saliendo la tapita vamos a ver con qué nos encontramos aquí cuánto de suizo hay en este reloj y ahí veis no o sea el swiss mate tampoco es que estemos aquí ante un reloj de la de la máxima calidad dejadme mirar viene aquí una inscripción ronda ronda una joya indica el movimiento ahí venga sí que tengo que decir que podría ser más transparente más o menos y que había leído que eran ronda los movimientos de cuarzo una joya pero ya veis que podría ser prácticamente equivalente a un millota un movimiento algo grande incluye el fechador también pero ya veis que bueno probablemente sea un movimiento hecho en china no tenga mucho de suizo probablemente allí lo han montado ahí veis que en el exterior tenemos un sello para que no pase el agua la resistencia de 100 metros que tiene el reloj pero una cosa que no que no estoy observando es que el reloj no tiene una junta aquí en la corona yo creo que este reloj los 100 metros no sé cómo los consigue tenemos esta junta para la tapa pero para la corona podría entrar el agua y fácilmente y el resto ya veis el asiento que tiene el movimiento de plástico no podía ser de otra forma son relojes baratos igual un swatch por ejemplo un flick flag un reloj de un swatch para niños pues también nos vamos a encontrar con esto al final pues como os digo el swiss mate tampoco hay que cogerlo con pinzas un reloj suizo no es mejor que uno japonés por poner un ejemplo simplemente por ser suizo pues ahí estáis viendo las calidades obviamente que hay movimientos de cuarzo suizos también muy superiores en calidades y automáticos también los más habituales incluso se fabrican en distintos tipos de calidad pero ahí veis lo que sería el movimiento de un bengue ronda suizo pero probablemente uno de los niveles más básicos de entrada que hay y la pila sujeta con esta especie de plástico también para que no se mueva y creo que va a ser necesario de extraer ese cojín para cambiar la pila pero yo voy a hacer uso también de estas pinzas que trae el set y a ver por donde lo podemos y tenemos una pila renata que yo creo que no tiene nada que ver con esta de aquí así que me va a tocar pedir la renata 371 swiss mate pues la voy a pedir por ebay y el vídeo lo vamos a continuar en otro momento bueno pues ahora sí que sí ya me acaba de llegar la pila que he pedido la renata 371 como os dije la otra no era compatible hay que tenerlo en cuenta pero bueno no me gusta que aquí no haya mucha información de movimiento ni de la pila que está utilizando pero vais a ver como os dije un cambio muy muy sencillo vuelvo a repetir les traemos este cojín que lleva el movimiento tampoco hay que ser tan meticuloso y simplemente vamos a extraer esa pila que lleva ahí con cuidado ya que ahora el movimiento puede moverse y ha salido la vieja simplemente ponerle la nueva esto no tiene el más mínimo misterio esta pila poner pila la pila nueva y esto desde el primer momento tiene que echar a andar y ahí estaría y vamos a comprobar ligeramente que el movimiento esté funcionando antes de cerrar ahí tenemos ahora lo vamos a ajustar eso ya está en su sitio ponemos la tapa tenemos cuidado con el sello que no se mueva de su sitio el sello de la tapa y como digo con cuidado sería volver a enroscar apretamos ahí lo que podamos con las manos y el toque final igualmente con el plástico y la herramienta adecuada y listo tapa cerrada una cosa que no ha hecho como habéis visto es que no le he puesto grasa ningún tipo de comprobación del sello ni tampoco una prueba de presión en fin tampoco tengo pensado nadar con este reloj ya habéis visto el tema de la corona que tampoco veo un sello ahí vamos a ajustarlo a la hora actual así que nada ahí estaría el wenger con pila nueva para un tiempo más de uso unos añitos habéis visto lo que hay dentro de este tipo de relojes suizos baratos podemos también debatir en los comentarios si queréis y como os dije también el tema de tener una caja de herramientas aunque sea básica para tareas de cambio de pila de ajuste de brazalete se paga sola con una sola visita al relojero ya casi la habríamos pagado así que nada amigos gracias por ver este vídeo corto si os ha gustado darle like y suscribiros para más contenido como este para que podamos seguir creciendo y pues si no te ha gustado se lo puedes enseñar a tu suegra un saludo y hasta el próximo vídeo